Si la amistad les importa y la desean de a de veras Respeto y lealtad les pido, no me anden con chingaderas Y para que quede claro, yo soy el señor tanquetas De niño sufrí bastante, conozco bien la pobreza A una letra le agradezco, que me acogiera en su empresa H2, liga de grandes, sigo firme hasta que muera Ese ranchito del cielo, jamás te voy a olvidar Di rienda, suelta mis sueños, hoy se hicieron realidad Grupos y bandas de moda, en mis fiestas se verán Esta guerra ha sido dura, pero seguimos chambeando Ya le di la vuelta al mundo, la respuesta ha conquistado Perú, Chile, Venezuela y el continente africano Por agua en buques de carga, por aire aviones privados Para los carros deportivos, también soy aficionado Leones, tigres y caballos, lujitos que yo me he dado Mi esposa y también mis hijos, son mi tesoro preciado Soy capitán en combate, traigo un convoy a mi mando Dicen que me encarno el diablo, que se lo traigo en mis manos Pura arma sofisticada, listas para dar respaldo Nunca descuido mi espalda, soy el Danilo, repito No tengo miedo a morirme, lo saben mis enemigos Si una bala trae mi nombre, será porque Dios lo quiso El señor de las tanquetas, H9 me apodaron Hasta el cielo va un saludo, amigos que se han marchado Quintero y Paco Milla, sé que volveré a toparlo En la cárcel o la muerte, la brecha que caminamos